Soy el aire que respiras cuando el aire corre por tu sangre Haciendo escuidad cuando no lo ocupa el corábulo de nadie Y todas las noches, un ábrele fuego se nos asume la sorpresa Los perros despiertan, nadando, cuando la noche se enciende Y todas las noches, un ábrele fuego se nos asume la sorpresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!